Nos encontramos aquí en la súper teleserie Avenida Perú, no novela, teleserie. Me acabo de dar cuenta de dónde guarda la plata el señor Carmona y Tula. No, el señor Carmona no, yo. En su almohada, ¿no? Nada más. O sea, tú crees que de acá... No, pues... Esa es la realidad. Ya pensé que ya me iban a pagar y algo. Esa es la realidad, en la novela todo es falso, no vale. Bueno, fuera que a mí me paguen un paquetito así siquiera. Qué rico, ¿no? Oye, te hicieron un súper reportaje en otro canal, en otro programa, y hablaste de todo un poco. Odisela Valcarce, Magali Medina, etcétera, etcétera. Cuando yo voy a un evento, la verdad es que hay un montón de prensa y bueno, habrá que atenderlo, pues, ¿no? Claro, claro. Como debe ser, tú siempre me atiendes muy bien y yo siempre te hago muy bien también. Sí, no me puedo quejar. ¿Qué opinas del nuevo spa que ha abierto Magali Medina? No lo he visto, entonces no puedo dar ninguna opinión al respecto de cuando no conozco cómo es el servicio. No, 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 no he visto nada. Y el spa tengo yo, eso. Ah, bueno, spa, perdón, clínica, era una clínica. Mira, yo creo que todo es bueno mientras la gente dé oportunidad de trabajo, ¿no? Yo creo que hacer empresa en este país es importante y eso está bueno. Un poco difícil también, ¿no? Porque mucha competencia. Sí, eso no es fácil, sin embargo, que le vaya espectacular a ella y a todas las personas que emprendan un negocio. Un poco la teleserie, ¿estás vueltas mala? ¿Eres buena? ¿No se sabe quién eres? No, yo se me ama Lula ya, aunque Lula me he arrepentido, ¿no? Venenosa estás. Sí, mal, 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 aunque me arrepentí porque he salvado a todo mi barrio porque Santiago, que es el español, ha querido engañar a todo el mundo y yo estaba asociada con él, pero bueno, después me arrepentí porque me daba mucha pena que todos mis vecinos le quiten su casa. Pero igual... Calentona también en el programa, en la teleserie, ¿no? Caliente, calentita en la cama. No, hubo una. Su madre, el cocinador Carmona, mano dura, ¿cómo es eso? Oye, es como que tú le pongas mano dura a Paloma porque se ponga chorcito y muestra el popó. Es su chamba. A mí no me gusta, sí, pero... No, pero es su chamba. Por eso yo, yo no, con actrices, no, ya tengo mala experiencia. Así es. Así es. De verdad que sí. Pero no, lo que pasa es que todo el chamba he tenido una escena, nada más. La verdad es que no han sido muchas. Una nada más, que fue una escena donde supuestamente había pasado cosas íntimas y ya la han agrandado, pero no, nada del otro mundo. A mí me encanta cómo actúas, ¿sabes? Eres... Eres antipatiquísima. Igual que yo, pero yo soy de la vida real, soy así. Sí, bueno, yo tal vez de repente, no lo dudo, pero mi personaje es intenso, de verdad es que es bien pesadona. Y es así, ahora con Felipe, que quiero que él invierta porque él es empresario y yo tengo la plata. Siempre he querido preguntarte algo, es que te veía en tu faceta cuando comenzaste la televisión, muy guapa. Como bailarina. Guapísimo. No tanto, ¿sí? Yo tenía poses pegados en mi pared tuyos. Pegados, a ver la mano. ¡Oh, por Dios! Cuando salí así, ¿no? Uy. Por favor, no me hagas... ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo, quieto, quieto. No, de bromita, de bromita. Estos dos lunarcitos... Son míos. Yo sé que son tuyos, pero ¿tienen algún significado? No, yo sé que mi mamá, o sea, perdón, mi abuelo, que no tuve oportunidad de conocerlo, pero mi abuelo dice que tenía, entonces al parecer yo lo heredé. Y tú sabes que cuando yo estaba haciendo algunas miniseries hace tiempo y me las querían sacar, y mi madre, yo le dije, bueno... Hablar. Y mi mamá me dijo, ¡No, es mi papá! Y yo ya, mamá, tranquila. Y ahí me las he equivocado. ¿Cuándo te animas a tener otro bebito, otro carbojito? Tan bello sería. Tú sabes que a veces uno quiere, pero el de arriba es quien manda.